2014 será una montaña rusa para los mercados, eso al menos es lo que afirma David Levy, analista de Diver Invest. Este experto considera que en 2014 continuará la expansión global. Nos dice que es el año de la transición de unos mercados empujados por la liquidez hacia otros que deben reflejar el crecimiento económico mundial. Puntualiza además que el consenso de analistas espera que el PIB mundial crezca al 3,5% de forma más homogénea que en el pasado. Consideran desde Diver Invest que en 2014 veremos cómo los beneficios de las empresas subirán, los tipos seguirán bajos, los sprits de crédito se reducirán y los flujos seguirán premiando la renta variable sobre la renta fija. No duda David Levy de que los bancos centrales van a seguir muy activos en el próximo ejercicio. Nos dice que mantendrán sus políticas monetarias expansivas pero será un año de políticas monetarias creíbles. Asimismo, en cuanto a la renta variable nos dice que el mundo ha cambiado y ya no hay refugio seguro. Los inversores estamos casi obligados a incrementar el riesgo en nuestras carteras. Seguimos sin alternativas claras a la renta variable. Asimismo, no quiere este experto despedirse de sus previsiones para 2014 sin señalar los riesgos a los que nos enfrentaremos que pasan por un alto apalancamiento mundial de Estados Unidos especialmente. La compleja misión que afrontará Janet Yellen, que las Abenomics en Japón no funcionen y que los riesgos asociados a algún país periférico despistado como Portugal, Italia o España pueden darse.